...la nota con la candidata a diputado, precandidata... De senadora. Senadora, perdón, junto a Precambio, decimos precandidata también, porque precisamente Junto a Precambio va a tener paso aquí en la provincia de Corra. Estamos en comunicación con Soher Elzucaría. Soher, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Está muteada, Soher. A ver si... ¿Voy a habilitar el micrófono, Soher, que está muteada? No, estoy... Tengo audio. Ahora sí. ¿Qué tal, Soher? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bueno, ¿cómo ha comenzado esa campaña en estos meses? Bueno, con toda la intensidad, por el compromiso mismo que siento por la provincia de Córdoba y sus ciudadanos para presentar una propuesta que lleve al Congreso de la Nación la voz de cada cordobés. Soher, ¿por dónde estuviste hoy? Hoy estuvimos en Montemaís, en Justiniano Poce, en Laborde y en este momento en Belví. Claro, es un recorrido, digamos, contrarreloj. Es lo que ocurre habitualmente en las campañas de estas características, ¿verdad? ¿Cuáles son las localidades próximas a donde apuntan ustedes visitar? Bueno, sabes que no solo con mucho gusto lo digo porque esta elección de vida es también propia. Disfruto en recorrer la provincia, lo hice siempre como legisladora provincial, no en el marco de una campaña. Y antes del último cierre, en el rebrote que tuvimos en la provincia de Córdoba, ya había recorrido más de la mitad de la provincia. Así que mi idea es poder terminar, recorrer cada uno de los departamentos de nuestra provincia de Córdoba y reforzar allí, en los grandes distritos, donde creo que hay que volver a visitar después de unos meses en que estuvimos nuevamente vedados por el tema del COVID. Soher, ¿cómo es la situación hoy de Juntos por el Cambio? ¿Les han pedido que bajen los decibeles, que no se enfrenten? ¿Cuál es? En un momento parecía que iba a arrancar la campaña con munición gruesa, luego dijeron, bueno, a ver, el enemigo no está acá adentro, el enemigo político es el kirchnerismo, cuidamos un poco las formas. ¿Esto sucedió? No hizo falta que nadie nos pidiera bajar la intensidad en la provincia de Córdoba. De hecho, es muy buena la convivencia en general en Juntos por el Cambio. Y festejo que haya muchos liderazgos en esta provincia, porque habla de la potencialidad de nuestro espacio, no solamente este año, sino también camino al 2023. Digamos que dentro de esta alianza de Juntos por el Cambio, las cuatro listas que van a tener representación en las próximas PASO, venían de una fuerte confrontación en los meses anteriores, cuando todavía no estaban establecidas estas listas. A esto es lo que apuntaba mi compañero recién. ¿Ustedes han acordado un pacto, si se quiere, un pacto de no agresión entre las diferentes listas que componen esta fuerza? Vuelvo a repetir, Andy, no hizo falta, porque nosotros le estamos hablando a los cordobeses. En Juntos por el Cambio podemos tener diversas miradas, pero tenemos algo en claro. Nuestro proyecto de gobierno no tiene nada que ver con el gobierno que hoy rige los destinos de nuestro país. Tenemos otros valores, tenemos otro compromiso. No hizo falta firmar ningún acuerdo de no confrontación, ningún pacto de nimria de cada uno de los dirigentes de las cuatro listas que conformamos juntos por el Cambio en Córdoba. Sor, ¿por qué se terminó inclinando usted en lo personal por la lista de Mario Negri, por acompañar a esta fracción de Juntos por el Cambio, luego de que fue, la verdad, una semana muy convulsionada y un fin de semana en el que se tejieron mil cuestiones con respecto a cómo quedaban conformadas las listas? ¿Por qué termina usted con Negri y con Sato? En mi caso personal fue una decisión partidaria. La mayoría del partido decidió que teníamos que trabajar en una lista de unidad. Luego, terminado este proceso de no lograr la unidad, el partido mismo decidió acordar con el oficialismo de la Unión Cívica Radical y con el oficialismo de la coalición cívica. En ese sentido, mi mismo partido político me pidió que aceptara ese cargo. Bien. Con esto, Soder, bueno, teniendo el lugar suyo de expectante, digamos, con respecto a poder ingresar al Senado de la Nación, ¿apuestan a hacer una muy buena elección, calculo? Bueno, esa es nuestra aspiración, trabajar en conjunto, recorrer mucho, escuchar mucho más de lo que venimos haciéndolo. Creo que el tramo de nuestra boleta, junto a Mario Negri, que representa la experiencia de muchos años en la Cámara de Diputados y que hemos trabajado juntos este año y medio como oposición, y poder llevar nuestra voz en complemento hacia el Senado, sería, por supuesto, de nuestro agrado y también presentar una lista en el tramo de diputados encabezados por Gustavo Santos y muchos hombres y mujeres con experiencia en gestión que van a poder trasladar al Congreso una mirada diferente y una discusión mucho más profunda acerca de los temas que le importan a Córdoba. Dentro de esta estructura, ¿por qué quedó afuera Brenda Austin? Digo, era o sigue siendo, por supuesto, una dirigente que en los últimos años, desde el Congreso, dio aportes, no solamente para la política en general, sino fundamentalmente como oposición al Gobierno Nacional. ¿Por qué quedó afuera, siendo ella hoy también una de las voces en el Parlamento? Andy, yo no puedo opinar sobre los nombres propios que cada partido político puso al fin en una lista. Es decir, el radicalismo pone sus nombres de hombres y mujeres, el PRO pone sus nombres y la coalición cívica. ¿Cuál ha sido el factor determinante para que Brenda no termine acompañándonos? Lo desconozco, pero de hecho hoy tiene una labor muy importante en nuestra estrategia de campaña en la provincia. Sobre la última, al menos de mi parte. El kirchnerismo está jugando fuerte en esta campaña, no solo en el país con este anuncio de las 100 obras simultáneas que hiciera hoy el presidente Alberto Fernández, también con el tema del Internet gratuito, sino también en Córdoba, ayer con cuatro actos simultáneos, con la presentación del Tren de la Sierra después de mucho tiempo. Digo, muchas cosas que el kirchnerismo parece, con las cuales quiere conquistar a los cordobeses. ¿Piensan que el kirchnerismo es un frente de batalla en Córdoba? ¿O quizás los lugares en pugna puedan llegar a estar con las candidatas que propone el peronismo provincial? Sí, creo definitivamente que el kirchnerismo está compitiendo en la provincia de Córdoba contra los candidatos o las candidatas del gobierno provincial. Y creo también que volvimos a ver este nefasto procedimiento que tiene el gobierno nacional kirchnerista cuando gobierna que tienen que ir a mendigar los intendentes y los funcionarios públicos para conseguir obras. Y luego hacer una cadena de presentaciones frente a una contienda electoral cuando en realidad debiera ser mucho más ordenado el proceso por el cual se le da obra a cada vecino de la provincia de Córdoba o de cualquier provincia de nuestro país. Bien. Sober, le agradecemos el contacto. Ha sido muy amable, como siempre, cada vez que la solicitamos. A ustedes, muchas gracias. Bueno, ahí estaba, la precandidata senadora por Juntos por el Cambio por la lista del negrismo que va a estar compitiendo con las otras tres dentro de Juntos por el Cambio en estos pasos que se vienen el mes que viene. Así es. Bueno, la verdad que han arrojado, se han conocido algunos números, Sandy, algunas encuestas. Hoy el diario La Voz del Interior publica cuatro encuestas con respecto a cuál es la intención de voto. Y hay una paridad muy grande dentro de las boletas de Juntos por el Cambio. Así que calculamos que de aquí a las pasos será una elección bastante reñida. Veremos, porque lo decíamos al principio de la nota, por ahora reina la paz. Este pacto de no agresión que ellos no van a difundir. Veremos ante las circunstancias y ante la situación, si todo está cabeza a cabeza, si esto sigue así. Claro. Bien. Pausa. A la vuelta con las entrevistas presenciales aquí. Gracias. 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 Gracias.